El cielo cayó un micrófono con mis iniciales Cristian Morales es el nombre del acróbata de las vocales Nací, crecí para ser un MC Mis frases son comparadas con los golpes de Dalí Viejos sobre instrumentales, lanzando golpes mortales ¿A quién se atreve a meterse? Hola bestia de Nogales Aquí no existen rivales que den la talla He visto a más de 130 que al ver me tiran a tu olla Batalla de desmayas Cuando ven a la resurrección de Gaya Allí nací na Gaya, ven y calla Digo que no, si tú me retas a un combate El micro está prohibido, combatir contra primates Yo ya evolucioné, tú no sé, pero lo dudo Vengo del punto G con doble C Se los dejo chidos Dicen que soy el rapero emo de Nogales Los únicos cortes que me hago son en mis instrumentales 3, 2, 1, fuera, que no crean en mí Que muera, caímos del cielo para hacer que el sol las quiera 3, 2, 1, fuera, que no crean en mí Que muera, caímos del cielo para hacer que el sol las quiera 3, 2, 1, fuera, que no crean en mí Que muera, caímos del cielo para hacer que el sol las quiera 3, 2, 1, fuera, que no crean en mí Que muera, caímos del cielo para hacer que el sol las quiera 3, 2, 1, fuera, que no crean en mí Que muera, caímos del cielo para hacer que el sol las quiera 3, 2, 1, fuera, que no crean en mí Que muera, caímos del cielo para hacer que el sol las quiera La cual soy con un dedo si quiero y lo hago porque puedo Dios en el cielo, luz vela en el infierno Reclamo este suelo con un micrófono en la mano Aquí gobierno yo junto a todos mis hermanos Nos decidimos a venir hoy por sus vidas Dile a Dios que te recuerde que eres inferior por ti a ti se te olvida Rompo las basculas por exceso de esquizo Y el terror de las perritas con ofrela de vil Inigualable lo que yo hago sobre bases No te voy a vender discos, te voy a vender mis frases Quieres robarme una rima adelante Yo creo 110 por día, una suena insignificante Delante del mic, mi crew, indestructible Delante del mic, mi crew, inigualable Practico la necrofilia contra mis rivales Máteme los cocos sobre las instrumentales 3, 2, 1, fuera, que no crean en mí Que muera, caímos del cielo para hacer que el sol las quiera 3, 2, 1, fuera, que no crean en mí Que muera, caímos del cielo para hacer que el sol las quiera 3, 2, 1, fuera, que no crean ni fuera Caímos del cielo para ser quien solo quiera 3, 2, 1, fuera, que no crean ni fuera Caímos del cielo para ser quien solo quiera